Preparamos las valijas y con pasaporte en mano, viajamos a Europa de la mano de Land Travel. Estamos acá reunidos con Valeria, es un tour operador de la zona de Santa Fe que trabaja con nosotros, que fue a través de ella que llegamos al tan soñado destino que fue Europa el año pasado. ¿Cómo está organizado el tour de Europa, Valeria? Bueno, el tour de Europa es una Europa pausado, como la palabra lo dice, es bien tranquilo para que la gente realmente pueda disfrutar de cada ciudad, de cada rinconcito de Europa. Empezamos por Madrid con tres noches, luego volamos a París con cuatro noches y siempre nos alojamos en el centro de cada ciudad. Entonces la gente a la noche quiere salir a recorrer, puede tranquilamente poder disfrutar de esas ciudades. Luego volamos a Venecia, en Venecia estamos dos noches, que eso es muy importante porque realmente conocen, pasean por los canales, pueden hacer el paseo en Góndola, de ahí hacemos Florencia-Roma, coincidiendo un miércoles para la audiencia papal, si tienen suerte y su santidad está en Roma, tienen la oportunidad de verlo. Luego hacemos Pisa-Costa Azul y terminando en Barcelona con dos noches para poder hacer el broche de oro en lo que es Barcelona, que realmente es una ciudad bellísima. ¿Por qué viajar con ustedes? ¿Por qué viajar con Land Travel? ¿Cómo es este vínculo, este contacto? Bueno, por la calidad de lo que es el producto, por la seguridad, porque van acompañados por Héctor, que es muy ameno su compañía y consideramos que es un producto en relación precio-calidad excelente. ¿Cómo se paga Javier? Vengan a la agencia, ya pueden empezar a pagar como hicimos años anteriores, tenemos todas las facilidades, lo ideal es que se anoten, se vayan comprometiendo y después nosotros elaboramos con cada uno un plan de pago en particular. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota o simplemente preparar las valijas? Y vengan con la valija, o mejor no lleven nada, tráiganse todo de allá, es muy lindo para ir de compras también.